Noche de paz Amorito Jesús, brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Oye humilde y el pastor Coro celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor En el pesebre del mundo la luz